Hola, ¿qué tal? Soy Sokram y estamos aquí ya, si no me equivoco, en el episodio 20 de GTA San Andreas y estamos ya dominando, madre mía, cómo va el panorama de la ciudad de Las Venturas o Las Vegas, ¿qué sería? Perdonad que compruebe una cosa, estamos con la misión del atraco, ahora vamos a ir full focus misión del atraco tenemos también el aeropuerto, que tenemos misiones de aeropuerto, pero lo que me interesa ahora mismo, la verdad es el atraco de nuestro querido amigo Guzzi, el ciego que mejor ve de todo GTA entonces, uno de los mejores personajes, la verdad, por no decir el mejor sin contar a CJ, por supuesto y vamos a darle caña a la cinemática, porque tengo muchas ganas de saber cómo sigue hostia, está todo adiós ya, enteró todo el mundo yo pensaba que el tamaño de la habitación, la tendrían las números ahora hey, salte, no podemos escuchar de aquí yo agradezco tu input, pero por favor, no te pierdas ¿qué le dijo? él dijo, no te pierdas vamos, vamos de aquí hey, ¿qué todavía estás haciendo aquí? yo vivo aquí oh, bien, puedes estar genial hey, ¿dónde está el café y los donuts? ¿cómo van a cortar el suministro de Las Vegas, tío? ¿el suministro eléctrico de Las Vegas? ¿qué full es electricidad? ¿qué al aeropuerto? ¿vas a necesitar un avión para lanzarte en paracaídas al muelle? de la presa ¿dónde queda eso? siempre se me marca aquí y no sé, de verdad que no sé cómo hago para marcarlo o sea, bueno, vamos a ir al aeropuerto y vamos a conseguir el avión seguro no nos va a costar mucho o sea, costar mucho nos lo tiene así pactado el juego vamos, nos va a dar el avión al juego son unos coches curiosos aquí, ¿eh? hay mucho nivel de movimiento voy a comprobar, perdonad, que siempre lo haga pero como tengo un solo monitor y no tengo con el OBS nada que me muestre si estoy grabando, sí o no necesito comprobar por mi salud mental que estoy grabando que si no, no no puedo, no tengo algo en la cabeza ahí míralo, míralo que no consigo concentrarme entonces vamos a darle caña a ver si nos da tiempo hacer unas cuantas misiones y y y cortar el suministro eléctrico de las vegas me parece curioso quiero saber ya cómo lo van a hacer entonces para meterme en el aeropuerto voy a dejar el avión al final de la pista de aterritaje me han dejado pasar esto no pasa normalmente oye, pedazo de avión, ¿no? voy a dejar el coche voy a ser buena gente y dejar el coche fuera de la pista supongo que se sube no habría jurado que se sube por aquí atrás la verdad no sé que era por la puerta por encima del ala pero creo que es el avión más grande que vamos a pilotar de momento en este juego vamos a coger buena velocidad que yo no creo que suba fácil y cuando perfecto tenemos el tren de aterrizaje guapísimo y ya vamos cogiendo altura y dirigiéndonos a nuestro objetivo que no tengo muy claro a dónde vamos a ir la verdad ah, claro nos vamos a la presa que es lo que hace el suministro eléctrico de de esta ciudad está bastante lejos la verdad mira, si seguimos los las torres eléctricas supongo que llegaremos ¿no? aunque toman ahí una curvita por la derecha de la montaña nosotros vamos a ir super recto no sé qué acaba de ver parece una explosión ahí delante pero no vale estamos aquí ¿y ahora? ¿dónde quiere que me caiga? no entiendo cuál es mi objetivo de altura ni tengo que subir más todavía vas a necesitar un avión me decía o simplemente saltar no lo tengo no lo tengo nada claro la verdad a ver hostia que se me apaga me dijo la presa ¿no? vamos a saltar a la presa y ya está no me deja saltar algo me estoy me estoy dejando no tengo muy claro la altura a la que es no me pone la misión ¿cómo era? información sube el avión ve con el avión hasta el punto de salto sobre la presa igual sí que es bastante arriba porque yo ahí abajo no veo nada ah vale mira dónde está cabrón no lo veía qué pasada bueno no me esperaba que estuviera tan alto vamos a tener que subir mira qué nubes más raras vamos a comer una aviota al final vamos más arriba todavía chaval qué pasada es el cielo el techo del mapa nos vamos a chocar con la casa de Zeus con el Olimpo vale estamos vamos allá creo que era demasiado alto a ver no sé si lo querían meter a la cárcel a un youtuber por hacer esta mierda en la vida real de saltarle un avión en marcha está grabado en youtube ¿dónde tengo que ir ese otro momento? allí igual lo abro ya ahí voy de chill porque si no no voy a llegar aunque bueno no hacía falta saltar de tan alto creo que fue un poco exagerado esto miércoles tenemos un muy poco sex appeal ahora deberíamos de subirlo a tope no sé cómo será o sea si no toco el joystick bajo más rápido creo que podía haber bajado de una y nadar que era más rápido porque si me tiro del paracaídas nos matamos ¿verdad? cabe la posibilidad de que no de que haya waterdrop en este juego pero no me fío aparte hay unas escaleras perfectas pero bueno vamos a hacerlo verídico vamos a hacerlo bien y vamos a llegar con el paracaídas que creo que es lo que quiere el juego así que a ver ¿qué montamos aquí? a ver al ciego no le va a afectar mucho que no haya luz realmente a no ser que escuche mucho la radio y la tenga enchufada bien ábrete paso vale creo que no tengo armas creo que las perdí en el último capítulo de una forma bastante lamentable si no me equivoco mira que te vean los guardias en uno de los contenedores hay un cuchillo no puedo subir no creo que me vea de tan lejos ok creo que lo ha matado y el otro se ha dado cuenta hostia perfecto no fue lo más sigiloso del mundo pero ha funcionado creo que lo que más rabia me da de perder fue el RPG sin duda tienes que ser sigiloso si te ven o haces demasiado ruido alertarás a todo el edificio cuando estés cerca de un generador ah aquí tengo unas cargas que poner desde arriba supongo ¿por qué está asustado si no no hice ruido colocar explosivos ok tengo que ir en sigilo este tío se asustó ahora está normal debe ser que le dio dolor de cabeza porque no entiendo le vuelve a dar dolor de cabeza le voy a dar un ibuprofeno ya verás que el cabrón machiri no está no están no se alertan todos de una como esperaba estamos tranquilos podemos hacer ruido si queremos voy a reventar la central la presa o sea literal vamos a reventar la presa que viene está feo apuñalar a los guardias están haciendo su trabajo sin hijoputa hijoputa ¿qué vas tú me llevo la pipa me sangra desgraciado y la pipa no me la sueltan parece feo falta una y poca vida tenemos se va a llenar de peña vamos a tener que escapar y esquivar balas tienes que quitar la salida ahora se va a liar esto ¿qué vamos a hacer aquí? ¿cómo salimos de aquí? al agua venga venga menudo salto de cabeza chaval sin miedo al éxito oye ¿cuándo va a reventar la central? oh un avión hidrado no me sale el nombre un hidroavión joder será un hidroilio contra el otro creo que prefiero el helicóptero pero es más rápido el avión así que chill vamos volando este oh ¿cómo sube esto? fue muy para arriba se me acaba de sorprender bastante bueno ya que estamos en avión y tenemos ahí nuestro querido aeropuerto vamos a ir hostia salchineta vamos a ir a a parcar hasta ahí igual nos lo quedamos con suerte y hacemos una misión del aeropuerto aparte igual no partida más importante no sé si debería tener ruedas esto pero no sé si va a aterrizar muy bien en este juego voy a guardarlo primero esperamos que fue que bien se desliza 10 de 10 vale guardamos partida muy importante así nos curamos y a darle engaña ¿dónde quedó el avión? al dormir desaparece ¿verdad? este tiene pinta y aquí no tenemos nada hay que mejorar el report alguien me explica cómo aparece así el el avión no entiendo pues no no hay que explicarse cosas a veces vuelve entre las 8 y las 6 me cae me voy a dormir ¿qué hora es? vuelve entre las 8 y las 6 me falta ahora sí entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana pero tiene que ser de noche Black Project está ahí arriba hostia es el hippie me encanta este pavo es te podría enseñar un par de cosas de j j j estoy pasando la vida como cada hombre bien ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo para Torino? no parece que estar en la necesidad de saber bases oh no hombre dos mentes no se cancelan los demás ¿sabes eso? nos pagamos para mentes ¿es eso lo que queríamos de nuestros no más amigo no más no estamos solos salga de mí ¿qué pasa? todo está pasando ¿no entiendes? hay un lugar no incluso en la mapa un tren está empezando a ir puede explicar mejor que yo nunca puedo chico esto va a arruinar tu mentira tenemos trabajo para hacer lo mejor drive lo explico la elegance no se toque ojo la fragoneta hippie 10 de 10 a ver ¿dónde va? me deja aquí a la verga hostia a la base tiene que entres en el laboratorio de investigación del área 69 algún caso es la instalación por las puertas de seguridad para abrirlas ve a la torre de control o sea el área 69 me paro todo el culo ya tenemos título de vídeo aquí es donde caí con el avión aquella vez espectacular me dio unas gafas para ver en la noche esto me recuerda al a el Dayong este tipo de hostia tengo sniper silenciado o no silenciado no silenciado claro pero que es mejor usar el franco que me escuche todo el mundo o ir con la con la pipa de cerca no se han alertado porque no quiso el juego de hecho voy a probar a pegar un tiro con el franco no se si ganare algo mas no le pego a traves de la valla que fallo bienvenidos a sniper time tienen rifles chulos los cabrones alertarán si no creo que se alerten si ven un cadáver como el GTA V no creo que este tan bien hecho el juego igual si igual me quedo sin balas poca broma yo quiero entrar y subir a esta torre y ver a todos los cabrones que están aquí dentro me falta uno cerca está viendo hacia aquí no lo veo perfecto ahora matamos a aquel desgraciado desde aquí que no nos ve vigilo en menos 80 pero esto lo cogemos ojo tiro certero que se nos ve la torre pero cuidado vale ahora tira al tonto a codo vamos al chaleco pocos en no vale vale estamos bien escondidos creo que lo mejor va a ser subir y acabar con todos los desgraciados porque aquí arriba no puedo apagar el foco de ninguna forma voy a echar un ojo no tiene pinta pero tengo una buena visibilidad de los perros de las torres de los perros de abajo a ver entre ceja y ceja no es una colleja pero dejo bobo aquel no sé si llegará la bala hasta allí vale este es el tío llega llega solo hay que tener fe el cabrón que le fallé antes solo hay que tener fe también se giró el cabrón perfecto me ha costado mucho seguramente falte alguna torre allí con gente esa no esa sí perfecto otro sujeto que quiere no se entera de nada tío perfecto collejón es difícil con el joystick otro vale he fallado bastante en el pecho muere no creo ¿no? hay que matar a ese cabrón me ha pillado vale me da la pasta y aquí no puedo entrar si puedo pero no me llevo a ningún sitio importante ¿por qué me puedo mover que los focos no me ven? creo que detrás del foco yendo hacia la torre por ejemplo yo me muevo hacia la torre y desde aquí atrás tengo un buen pixel para pegarle ostia me quedan 6 balas del sniper las he pulido hola lateral en este juego no lo sé va a estar complejo ¿cómo llego hasta ahora? creo que por aquí por el borde no me ven una polla ah vale se ve bien en el suelo el aura me ven aquí me cago en la madre ahí hemos entrado a la verga me he ido aquí ¿y qué tenemos? ábrete paso por el laboratorio de investigación del área 69 para acceder al proyecto negro hay diverso personal militar patrullando por la instalación que no saben que estoy por aquí pero bueno no lo saben porque bueno no me han visto para nada están muertos todos arriba me han pillado ok ok ten cuidado van a venir van a venir con unos ansios ¿qué es eso? pero es una armatocha o una minigun ¿qué es lo que me tos ahora? ¿qué es lo que se pone en mi camino? bobo ¿qué haces? a verga no puedo saltar no pasa nada no es preocupante hay que ver con el rifle de un momento muy peligroso todo No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué apareció? ¿Por aquí? Ah, ahí abajo un nivel. ¿Cómo yo estoy? Ah, entiendo. Usa lo aprendido, chaval. Vale, no usen nada, porque total, aquí solamente era para coger chaleco y vida. Ok. ¿Y entonces es que voy por aquí? Tengo mucha gente aquí. Vale. Vamos a rodear por aquí, que seguro que me encuentro alguno. Perfecto, avanzamos. No sé si está en el piso de arriba o en el piso de abajo. Ok. Perfecto. Perfecto. Falta uno en este pasillo. ¿Qué tengo que hacer aquí? No hay testigos. Lo siento mucho. Vale, hay mucha bajada aquí. Wow. Tenemos que ir bajando y matando. No hay otra opción. ¡Uy, perros! Tengo la altura. ¿No visteis Star Wars o qué? Me siguen disparando, pero es mío. Hasta que llego a su altura no me tiran al culo. Es perfecto. Perfecto. Unas máquinas de matar, ¿no? Parones. No me dejéis mal. ¿Qué es eso? ¡Oh, el jetpack! Has encontrado lo que quería Thrat. O Thrut. O por allá. ¡Nos vamos, chavales! Así se consigue el jetpack, ¿eh? Venga, a ver si me cogeis. Un placer. 60 millones de... ¡Espetacular! ¿Cómo se mueven los...? ¡Qué guapo! Puedes disparar también. Ah, pues hay que apuntar, vale. Oye, pues está bastante guay. Se parece bastante a lo que hicieron en el GTA V. O sea, la idea la sacaron de allí. Pero hicieron una misión bastante... Y mirad, lo que pasa es que en el GTA V se le fue de mal. ¿Qué? Está guay, está guay. Me ha gustado. No sabía que se consigue así el jetpack. A ver, tiene sentido que lo saquen del área 69, ¿eh? Cuanto menos. Me sorprende que no tenga estrellas, ¿eh? ¿A dónde lo llevamos? Porque no es nuestra... Nuestra base. Ah, vale. Se lo llega, el cabrón. Qué gracia. No está cerca. Ah, aquí está el aeropuerto. Vamos a guardar partida un momento, porque si no... ¿Por ahí? Más o menos. Ahí está, se ve desde aquí. No me esperaba... Ojo. Llamadita. Me afecta con el destino. En aproximadamente 5 minutos. ¿Dónde estás? En el jardín de aeropuerto que has estado acostumbrado. Ok. Pues íbamos para ahí, así que... Guardamos partida ahí y hablamos con él otra vez. Ouch. Nada, seguimos bien. No nos hemos quitado vida. Nos dan dinero por hacer mortales, ¿eh? Es mi sueño. ¿De qué se supone que es esto? No, por camino. Pensé que era como un mingo. Mira que lo vi venir, ¿eh? Yo quería la velocidad suficiente para hacer un mortal y no... No pasó. Tonto. Tonto. El pollo. Los pollo, hermanos. Perfecto. Madre mía. Eso tiene que ser un premio. Espectacular. La guardamos partida. Es un garaje, ¿no? Ah, no sabía que tenía garaje, ¿no? Aquí. Perfecto. Es bueno saberlo. Seifi, Seifi. A ver qué nos cuenta ahora. Ya no... Debería estar el jetpack por aquí ahora. Dentro de... O sea, aquí en la entrada. Porque yo recuerdo verlo según salir de la casa de guardar. Igual no lo tenemos todavía disponible. Nada de verlo aquí. Bueno, también me suena a ver un Harrier. Pero bueno, lo conseguiremos con el tiempo. Nada, ¿no? Nada. Gangar. Ya. Esta avioneta no es la misma, ¿no? O sea, ¿de dónde está esta persona? ¡Oh, mierda! ¡Ey, man, miradlo! ¡Oh! La nueva edad empieza aquí. ¿Dónde lo que? No todas las cosas fantásticas son mentes, Carl. Hoy vamos a saber todo. Oh, no puedo esperar. Yo escucho que conocimiento es realmente sagrado en este parte del mundo. Man, yo he intentado, pero no puedo luchar por mierda. Lo mejor haces. El jetpack para robar una mercancía de detrás, me encanta. ¿Ah, oye? No lo sé todavía. ¡Oh! Ha, 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 ha. No lo sé todavía. Estaba empezando a pensar que eres un lunatico. ¿Qué significa que no lo sé todavía? Estarás robando la respuesta. Mira. Vete el jetpack, landa en el tren y roba lo que más quiera que nos vamos a conseguir. ¡Shh! Escucha. Están llegando. Me lo mejor ir. ¡Adiós en la tierra, hermano! Vale. Aquí tenemos el jetpack de vuelta. 2150 balas. Pocas, me parece. Eh... Vale la llama. Esto es una pasada. A ver, ¿dónde está el tren? Creo que la vía está aquí. Pero no es esta todavía. Más adelante. El cartel de las venturas. Lo hago, ¿no? ¿Me han pillado a mí? Voy volando. Sería increíble que me atropellaran y muriera. Así como el jetpack. Estamos en la vía. Yo creo que seguirla va a ser buena idea. Pero bueno, el punto está aquí al lado ya. Nos acercamos. A ver qué carga quiere que rodemos. Tiene el tren. Es este, ¿verdad? Volamos, volamos. Un tanque. Ejoputa. ¿Qué disparo? No tengo vida. Bueno, vamos a disparar las cajas ya. Hostia, no me jodas. Vamos, rápido. No, me va a matar. Estoy muy chungo de vida. Vale. Lo esperamos al otro lado del túnel. Hostia, se ha matado el de la... ¿Qué pasa? Se me ha liado. Ojo, topello de muro. Es ya lamentable. Ahí está. Ojo, el frasco... No sé qué. Verde. Es el frasco lleno verde. Llévasela. ¡Pil frut! ¡Qué envidia, tú! Me da una mosca... Me como una mosca volando ahora y morimos. ¡Oh, pero estamos aquí al lado! Espectacular. La policía no ha visto nada, como siempre. El año cero. Esto es una bomba nuclear, o algo parecido, ¿verdad? ¡See you around! Propiedad adquirida. ¿Por qué? ¡Ah! Te da dinero ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, la verdad. Bueno, tú dame el dinero. No voy a ser yo quien diga que no. Échate la siesta. Volvemos a tener 90k. No sé cómo vamos de Gameplay, la verdad. 41 minutillos. Ha estado bastante bien. Yo creo que para cerrarlo aquí está perfecto. Espero que os haya gustado. Ahora, efectivamente... Claro, si no fuera tan bocachangla... Pues lo habríamos visto sin spoiler, pero... Aquí tenemos el jetpack. Claro, lo podemos coger cuando queramos. Y le damos al de subirse a los coches y te lo quitas. ¡Ah, guay! Y ahora pues ya acabamos las misiones aquí. Me he quedado pillado. Vale, perfecto. Estamos increíblemente chetados ya. 90k, volvemos a recuperar dineros. Pero aquí faltan misiones, ¿eh? No sé si me dejan hacer más misiones. Creo que no. Pero volveremos por aquí seguro. Porque me faltan cositas. Se pueden conseguir cosas guays aquí todavía seguro. Espero que os haya gustado el Gameplay. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. Y CJ se despide. Chao, chao. Hasta la próxima.